Este es el martini de lichi con nitrógeno se come con cuchara no se toma tiene vodka sake y lichi y abajo está lo aguadito la ventaja es que si te agarra el alcoholímetro no sabe no se siente el alcohol porque el alcohol está congelado ya tengo al restaurant 9 Oriental aquí con nosotros es un restaurante luego me encontré con que Bambam uno de los socios Jorge López pues estaba ahí Bambam y yo tuvimos muchas aventuras además le mando un saludo y está haciendo una comida para los cuates cosa que no me invitó pero le mando un fuerte abrazo porque cuando él era gerente en una discoteca en Cancún en los años 80 pues ahí la vivíamos si no le platico todo lo que hacíamos el famoso Bambam y yo entonces abre este restaurante que es de cocina de gastronomía china un encuentro de gastronomía oriental le llamaría yo y uno de los socios fundadores Juan Pablo Jim está con nosotros muchas gracias Juan Pablo y también Jorge López si Jorge López y Juan Pablo Jim muchas gracias por acompañarnos como nace la idea de este restaurante en lo que es el nuevo centro comercial de Samara en Santa Fe hola Eddie como estas bienvenido como integraron el menú ahora vayanme pasando los platos y que voy a probar el día de hoy como deciden integrar este menú porque la gastronomía china tiene varias 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 fronteras y entidades bueno nuestra inspiración para la comida es principalmente cantonesa la comida cantonesa que es la tradicional china que conocemos en México todos estos cafés de tacubaya con los que crecí comiendo yo porque a mis papás siempre les gustó mucho esta comida los de Avenida Revolución que todavía si los de Avenida Revolución los cafés de chino tradicionales esos son con los que crecí comiendo mi hermano y yo entonces nos pareció inspirarnos en eso para hacer algo un poco más sofisticado contratamos al chef ejecutivo Francisco Caña que describe nuestra cocina como su homenaje personal a la comida panasiática ok el salpicón de pato cocinado como el pato a fuego lento Jorge el pato si el pato este se cocina a fuego lento primero se marina el pato con vinagre y miel y después se hace el procedimiento a 150 grados este para que le dé la textura al pato después se deshebra y se junta con este jitomate alioli y el chicharrón de pato es muy suave este pato normalmente el pato puede ser un poco duro lo que pasa es que pasa mucho tiempo en el horno y con la miel y el vinagre pues se va ablandando de tomar que que utilizan ustedes porque hacen mucha mixología y veo que trajeron unas botellas ahí raras utilizan sabes que nitrógeno para hacer un martini y para congelarlo bueno hacen toda esta mixología molecular el restaurante en Oriental que está en Samara se come muy bien ahí es donde está además el el chatrago exacto ahí está y los cines en fin un nuevo centro comercial muy bonito bueno antes que nada muy buenas noches este tipo de bebidas son moleculares tratamos de darle tres tipos de toques les damos este líquido un poquito más espeso y cristalino para que los comensales pues así puedan disfrutar cuchareando la bebida como tipo postre o tomándola cualquiera de las dos la verdad está muy bien el nitrógeno lo que hace es que sobresalgan los sabores que uno los pueda disfrutar más la voy a empezar o sea esta no se toma de vaso se toma cucharadas puede ser de las dos opciones no hay ningún problema como se van a dar cuenta ahorita que Jorge lo esté haciendo la primera la primera de las capas es la más dura la más cristalina después queda como un gel y al final como líquido y por eso la puedes comer a cucharadas o también tomártela y este show que está que estamos viendo que es el humo ¿no? del nitrógeno al hacer contacto con el alcohol pues siempre le ha llamado la atención mucho a las mesas parece una poción y cada persona que ve en la mesa de junto que están tomando uno pues pide pide el suyo pide decir que por favor se lo hagan pero y el nitrógeno ¿de dónde lo consigues? el nitrógeno nos los vende una empresa que se dedica pues a todo este tipo de materiales químicos y nos los lleva en tanques y nosotros lo vamos dosificando en estos como termos para llevarlo a las mesas y este martini es yo creo que lo que más vendemos en el restaurante y pues hoy lo trajimos para que lo vieran y además como estás diciendo que con esta música se te antojaba un martini pues también parece a ver ponle un poquito de música de Paradise Circus de Massive Attack les voy a explicar están en una en un recipiente de aluminio en un plato hondo están mezclando el hidrógeno ¿con qué? ¿con vodka? sake y litchi sake y litchi o sea es un martini de litchi sí que qué consistencia va a tener cuando termine de sacar humo que parece la del mago Merlin la primera consistencia que va a tener van a ser como cristales de alcohol después como un gel como si fuera gelatina casi líquida como un plasma como una natilla y al final completamente líquido y se va derritiendo conforme pasa el tiempo pero en el vaso si se ven las tres distintas las tres distintas texturas y ese humo es como el del hielo seco exactamente lo mismo o sea estás congelando a rapidez un un ya está la música me pongo esta desforma de aquí un poquito ya está la la música aquí si logras congelar el alcohol pues sí el alcohol sí queda como pero queda rígido o pastoso queda como queda en cristales sí como en diamantitos nunca se va a hacer estos bloques grandes de hielo sí sí no pero ya sirven o no como se acaba el programa y se van a seguir dando vueltas la ollita de los deseos el pozo de los deseos bueno si lo dejara mucho más tiempo ahorita uno de los tres lo haces más tiempo nos queda un minuto platícame algún platillo más los precios y la dirección de este restaurante bueno los precios son como cuatrocientos pesos por persona aproximadamente tenemos platillos de todo tipo como te dije la el lome tradicional los las carnes agridulces tenemos sopas vietnamitas muchas muchas entradas para compartir y la dirección es avenida santa fe número noventa y cuatro en santa fe por la calle de donde está la iglesia de Vasco de Quiroga casi en frente de donde está la BMW exactamente en esa misma calle y esperamos que pues bueno todos tus radioescuchas nos puedan visitar además el bar está rico tiene una chimenea hay buen cotorreo yo lo haría el bar de encuentro voy a noticias simplemente noticias y luego si llego el lunes al programa es que no me pasó nada con esta bebida rara del Nine Oriental noticias simplemente noticias no 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 ¡Gracias!